Me va a pegar Piero al bajo. Porque encima va el puñete, como no tienes idea. Sí, sí, sí. Bronquea, bronquea bien, bronquea bien. Yo lo he enfrentado, lo he enfrentado también. ¿Cuánto quiere ganar Piero? ¿Cuánto quiere ganar Piero? Y le dije, a ver, puta, qué pesados son. Llamé a Piero al Nextel. Oye, Piero, me dice que cuánto quieres. Y Piero me dice, no voy a decir el monto exacto, pero voy a poder ir, voy a decir. Piero me dice ya, diles tanto. Y me acuerdo, le digo, oye, tú estás loco, ¿no? Esa es la típica, le dices salto para... Y le digo a Carlos Franco, ya, quiere esto. Y Carlos Franco me dice, ya, se lo damos. Y le digo a Piero el toque, oye, dice que ya. Y me dice, puta, me cagaron. Yo te dije eso para que me digan que no. Es claro, tal cual, tal cual. Yo te dije eso para que me digan que no. Y me dice, ¿y ahora qué hago, huevos? Me dice Piero, ya me cagaste, yo no quiero jugar en alianza. Me dice Piero, yo no quiero jugar en alianza. Y dice Piero, oye, no joda.